cosas. ¿Preparando un año más números? Trece. Trece. No hay que darle pelota a eso. ¿No? Al contrario. No creo en esas cosas. Exactamente. Es un número. Es solo un número, es verdad. ¿Ya está todo listo, casi listo, falta algo? Ya está casi listo. Sí, siempre faltan cosas, ¿no? Hasta última instancia, pero bueno, lo que es logística, ya ahí estamos trabajando. La verdad que, bueno, ayer los chicos de la Muni fueron a limpiar el predio, agradezco también a Miguelito Bonomi, a Ramiro Montes también, que ellos, de alguna manera, bueno, nada, le solicité alguna logística del predio, de poda, de limpieza, de ordenar, así que bueno, estamos con eso, escenario, y bueno, logística, la verdad que grande, ¿no? Porque hay mucha gente atrás que está trabajando. Gente que se va renovando también, ¿no? Año a año. Gente que se va renovando, sí, la verdad que sí, la verdad que eso es grato, que se sume gente nueva, y bueno, como Pinalim también, perdóname que te tiro el chivo, perdón. No, está bien, no, está bien porque colabora. Ellos nos dieron servillete higiénico para los baños químicos que José Audine nos brinda. Viste, me preguntaron la otra vez de qué costo y estas cosas, y bueno, pero es un poco eso, viste, que es un poco todo donaciones que se hace la fiesta. Está bien. ¿Sí? Los baños, la chocolatada, la leche. Las facturas. Las facturas. Es así. Los regalos. Servilletas, regalos. Vamos a hablar de los regalos, de cómo... Bueno, ¿a qué hora arrancaría todo? Y arrancaría a las 12, sí, estipulo 12, 12 y media, ya va a arrancar, sí, y de a poquito se va a ir sumando la gente, como todos los años, la hora pico, dos de la tarde. Dos de la tarde. Fuerte. Igual se puede comer algo ahí. Sí, sí, se va a poder comer algo, y después, bueno, chocolatada para los chicos, ¿no? Y bueno, todo lo que requiere la fiesta, que es linda, golosinas. Merienda. 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 Algo que es tradicional, ¿no? Que lo siguen manteniendo, digo, es la búsqueda del tesoro. La búsqueda del tesoro, importante, la búsqueda del tesoro de años, es una marca registrada en lo que es la búsqueda del Día del Niño. De cuando se hacía en el San Vicente. Claro. Ayer justo estaba hablando de eso, de que, bueno, en su momento estuvo Tati García, después estuvo Córdobés, y se hacía, yo me acuerdo que era todo el día, arrancaba la mañana, y bueno, pero bueno, eran otros números. Otra época. Otra época, exactamente. Nos conocíamos todos, pero sí, la búsqueda del tesoro va a ser ahí enfrente del Club Pinamar. Agradecer a Pinamar S.A., que nos brinda el lugar, y también regalos, y bueno, también agradecer a Telpin también, que no donó tres bicis para la búsqueda del tesoro. Bueno, está perfecto, ¿no? Sí, Pupi, es una gran responsabilidad organizar una fiesta así. Es una gran responsabilidad como cada año, la verdad que, pero uno se siente fortificado, obviamente que siempre, lo primero adelante es la seguridad, ¿sí? Por eso siempre enviamos notas, el tema de seguridad, ahí estamos solicitando también una ambulancia, ¿sí? Y bueno, con bomberos, escados, veteranos de guerra, caballería, los cortes de calles, le solicitaba también al secretario de seguridad de que tengamos una visión de que no hayan camionetas, tráfico, que no haya nada raro, porque bueno, hay que pensar lo lindo y lo malo también, ¿no? Entonces hay que agarrar con pinzas. Y se trabaja prolijo, ¿no? Siempre con esa altura que tiene la fiesta y con la gente también, ¿no? Porque la gente está, mucha gente preparada para esta fiesta. Se corta la calle ahí en la avenida Joe. Y en Pescador se corta. Martín Pescador, ¿no? Sí, seguro vamos a cortar Joe cuando vos venís de Joe para el norte, ahí se va a cortar lo que es Joe Melgacho, y seguro Martín Pescador, sí, también se va a cortar. Júpiter. Júpiter, no. Júpiter, no. No, Eneas. Eneas. Seguramente vamos a cortar en un momento un poquito más para el lado de Júpiter cuando usted la busque al tesoro. Ah, pues tiene que cruzar. Un ratito. Ok, bien. Así que, sí, eso se va a encargar seguro tránsito. Sí, bueno, nada, agradecer a la Muni, ¿no? Así que, de alguna manera, colabora con eso y nada, es un poco también los permisos, el expediente y las cuestiones que lleva a cabo hacer esto, porque hay un expediente de 13 años, que nada, es un expediente bastante voluntuoso, así que, pero bueno, siempre... Pero, ¿está nombrado interés municipal o no? No lo solicitamos por ahora, pero pareciera, a nivel de lo que hace la colaboración de la municipalidad, podríamos decir que sí, pero no está, para mí no me llegó, sí, todavía, pero... Podría... A ver, es una marca registrada, ¿no? 13 años ya, la gente lo conoce, sabe. Podría, sí, se podría, desde el consejo, sí, se podría, eso es una cuestión de política, de hacer un certificado, ¿no? Exactamente. Es un papel, sería un papel. Claro. Pupi, contanos de la parte musical. La parte musical, sí, vamos a tener los rumbitos, que es un musical para chicos. Bien infantil. Bien infantil, sí, la verdad que son unos personajes, la verdad que los estuve viendo en videos y eso, la verdad que estuvo bueno. Eso, bueno, los Picia Cultura. ¿De dónde son los chicos? Son los chicos acá de Pinamá. Ah, bien. Sí. Después vamos a tener a Silver, que hacen los chicos cover de Nirvana, más alternativo, Rock. Foo Fighter. Ok. Después vamos a tener Cumbia Bahía, que los chicos van a estar cerrando, tipo 5 de la tarde, le metemos un poco ahí de fiesta. Bien. Para que esté, y bueno, va a estar ahí conduciendo el amigo Bobby Flush, y bueno, muchos lo conocen, y bueno, la verdad que agradecido, porque para mí uno de los mejores animadores hoy día en la ciudad de Pinamá. Bueno, bueno, bien, bien, bien. La verdad que agradecido que esté. Y bueno, ahí estamos, después van a haber algunos autos de rally, de safari, ¿sí? Van a estar los bomberos, que hoy les tengo que ir a juntar. ¿Con las unidades? Con las unidades van a hacer un simulacro incendio, seguro, con los chicos de los cadetes, ¿sí? Ajá, sí. Y son un poco los que van iniciando. Los que practican. Claro, y de a poco van haciendo. Después va a estar UTV Argentina también. ¿Qué es eso? UTV Argentina es un grupo que están con lo que es UTV, ¿sí? Y bueno, nada, una vez hicimos de que los chicos pasen con los UTV, es medio, ¿cómo se puede decir? Capaz que a un UTV lo tenés que ir a ver a la frontera. Sí, o no podés. O lo pasás. Sí, sí, no. O pasás verlo nomás. Entonces la oportunidad, cuidadosamente, obviamente, como corresponde. Bien. Y bueno, agradecerle también a ellos que donaron 500 juguetes para sortear, regalar ahí un chocolate. Sí, nombrá, nombrá. Un chocolate Felford, dame ahí, que nos hicieron llegar. Así que, y bueno. Dame un Marrock. Un Marrock, qué rico, ¿no? Qué rico. Así que bueno, un poco de todo, che. Un poco de todo. Así que, bueno, no me olvido de nada. Bueno, la parte de aquellos artesanos, ¿quiénes son los que van a estar? ¿Quiénes han confirmado? Y algunos confirmaron, pero bueno, no sé. Por ahora, esa logística no la tengo yo. Ok. La tiene otra persona. Perfecto. No te puedo decir porque, para no decir. No, no, para, claro, exactamente. Nosotros tiramos, tiramos un flyer también para invitar egresados. A las escuelas. A las escuelas. Así que si escuchan, están aquí en Potavía, egresados de primaria, egresados de secundaria, egresados de jardín de infantes. ¿Y qué pueden vender ellos? Sí, pueden vender comida. Sí, obviamente, siempre con las cuestiones de manipulación que corresponden, ¿no? Obviamente. Una torta puede ser. Una torta, puede ser algún panchito, alguna cosita, ¿no? Siempre manteniendo las normas de higiene, ¿no? En este caso. Con responsabilidad. Muy bien. Perfecto, perfecto, muy bien. Así que, bueno, nada, por ahí está, hoy va a estar trabajando la MUNI ahí con las máquinas. Bien. Ayer estuvieron trabajando un rato, así que, bueno, hoy ya van a, estamos ahí diseñando un escenario que va a tener una altura para armarlo, bueno, va a haber pantallas. Y, bueno, un colorido también, ahora dentro de, yo creo que mañana se va a anunciar un poco el recorrido de los micros. Sí. Ah, eso es importante. Eso, que ostende para acá. Los micros, sí, se van a, algunos micros van a estar, este, estacionados en el nuevo amanecer. Sí. Sí, como el corazón ahí. En el club. Estuvimos hablando con, ellos, eso lo maneja Reciclando Conciencia, Carlitos Ayméndez con, con la banda recicladora. Y también estuve hablando con los chicos del nuevo amanecer, ahí estuvieron en conjunto hablando un poquito como para también orientar a los chicos, a la familia para que, también los micros de Costa Azul puedan estacionar ahí, puedan traer los nenes al skate para estar bueno porque a veces pensás que es un solo viaje, no, los micros dejan los nenes, vuelven, dejan los nenes, vuelven, dejan, así, hacen varios viajes. El chofer está laburando. Claro, hacen varios viajes por ese día, así que, está bueno y bueno, nada, la verdad agradecer a ellos también que están colaborando y bueno, a todos, a los medios también, a ustedes, que también se suman con la difusión. Con toda la info que necesitan, claro, por supuesto, para que la fiesta nuevamente, este próximo domingo, ¿no? Domingo ya, 18. 18, pero ¿cómo nacerlo? Si es una fiesta recontra multitudinaria, linda, con un buen espíritu, que nos hace falta eso en Pina Barra. Y, sí, la verdad que siempre hablamos de eso, ¿no? O sea, la verdad que es un poco cortar un poco, capaz que los chicos, el tema de la recreación, sé que la tecnología avanza, pero bueno, esto es un poco el divertimento que se necesita también, un poco de familiar, ¿no? Ir a tomar unos mates, ver un poco de espectáculos, se junta la familia, se junta la familia, así que tengo un video ahí en el 2012 cuando estábamos entregando juguetes y está en un video ahí. ¿Vos fuiste a buscar tu premio? Y Franco tiene 13. Mirá, en el 2012. Y bueno, en el 2011, dos añitos tenía, un año típico. Ahí está, yo me acuerdo, sí estaba ahí. Sí, sí, las primeras. Así que, 2012, la verdad que terrible. Sí, sí. Y bueno, ahora estamos en 2020. 24. Mirá. 24, no, tremendo. ¿Cuánto, no? Tremendo, tremendo. Así que, bueno, nada, hay gente que se suma nueva y la verdad que lindo, emotivo, lleva su tiempo. Claro, por eso te decía, la organización es un esfuerzo. Lleva su tiempo. Importante. A veces somos poquitos. Es que es complicado, ¿no? A ver, la situación, en este caso, a nivel país, también lleva a que aquellos que por ahí están colaborando y demás, tengan que ocupar más tiempo en otras cuestiones para decir, bueno, a ver, estoy necesitando esto y esto, y después te puedo aportar mi tiempo de lo que me queda. Claro. Básicamente. Sí, sí, obvio. Más cuando se trabaja de honor. Ese es el tema. A veces me preguntan el tema de que a veces vamos armando algo y capaz que se cae. Sí, puede ser. Porque tiene pulmón y capaz que hay una banda que está tocando y, bueno, pasó con una banda que estaban confirmados y, bueno, hay dos cantantes que no están y, bueno, las cuestiones, ¿viste? Entonces se va haciendo a medida que va pasando el tiempo y van confirmando. Ha llegado ahora. Exacto. ¿Tema sonido cómo solucionaron? Tema sonido está colaborando ahí desde la Secretaría de Cultura. Bien. Ahí Alejandra Poloño. Agradecerle también públicamente que, bueno, está colaborando con escenario, pantalla, inflables, conducción y audio. Bueno. Que es un montón. ¿Conducción? ¿Qué te parece? Cabiflush. Ah, ok. Cabiflush. Muy bien. Sí. Así que, nada, todo eso hay que contarlo también porque es importante, ¿sí? Que ojalá que el año que viene se sumen más para poder hacer que no sea tan, este, igual, es un poco, lleva su tiempo porque es grande, porque tenés que contactar a la gente igual. Pero bueno, nada, sale ameno. Bien, bien, Pupi. Te felicitamos y meta para adelante. Vamos, sí. Un año más. Un año más. ¿Eh? Ahí. Trece. Buenísimo. No importa el número. No, no, pero no importa el número. Ah, ok, ok, ok. Ya son muchas, muchas fiestas. A ver, Julio, ¿llueve o no llueve? No. No. No quiero decir, no quiero decir nada. Se mete en un terreno donde no le conviene. No quiero decir nada el domingo. ¿Eh? Va a estar todo bien, va a estar todo bien. Ojo, ¿por qué no nos pasa...? A Cheva lo quiero mucho. Che, escúchame, Pupi. Te estoy mirando por... Pareces al Puma Goiti. ¿No se parece al Puma Goiti? El Puma... ¿Eh? El Puma Goiti, ¿por qué? Ponelo, ponelo en primer plano. El Puma Goiti, no se puede ver. No, no parece... Ahí, fíjate, ¿no parece el Puma Goiti? Por la pelada. Por la pelada. Se te está cayendo el pelo. Bueno, a todos nos pasa. Me hace renegar a veces. Sí, sí. A ver, mientras sea el pelo y no sean otras cosas... A las mañas, ¿no? Cuidado. Las mañas. Boca, por ejemplo. Que no se te caiga Boca, ¿no? No. Bueno, juega hoy. Bueno. Gracias, Pupi, por acercarte. Bueno, gracias a ustedes. Que la pasen lindo el domingo. Por ahí nos pegamos una vuelta. Sí, cómo no. Y estaría bueno, Cheva, que va a ser. Vamos a ir con... No es solo salir de noche, Cheva. Con Spinoza. Claro, ahí está, ¿ves? Él piensa que a partir de las 12 empieza la vida. No es solo salir de noche. ¿Te están viendo? Hay cámaras. Estamos, pero no pasa nada. Vos no te olvides de eso. Te lo digo de amigos. Conocido ocasional de la vida. Eran otras épocas. Eran otras épocas. No hablen cosas que después podamos meter en problema al Cheva. No, no hay manera de demostrar. No, el nombre está... No hay video. No hay video. No hay video. Porque en esos tiempos no había... No existía. No, en esa época no había... Y ahora tampoco. Cuando ibas al alma. ¡Opa! Sí, hablando de eso, parece que vuelve el cubo, ¿eh? Bueno. Ahora vamos a investigar. Gracias, Pupi. Bien. Bueno, chicos, nos vemos. Un abrazo. Chau, Pupi.